Muy buenas, soy Charnet y bienvenidos a Tipi, consejos rápidos de arte. En esta ocasión os quiero hablar de las nutrias, oter en inglés. Y nada, para hablar de las nutrias lo que tenemos que decir es que aparte de que son unas perfectas recogedoras de perlas si las tiramos en un lago, también sirven para hacer de termostato, por así decirlo. No podemos poner nada, podemos poner de bufanda, como podéis ver ahí, ahora mismo tenemos bastante calor. Vamos, que no tenemos ni frío ni calor con esta pedazo de rigura en nuestros hombros. Si le damos a la F, la lanzamos, decía que la otra cualidad de este animal es esta, si le damos a la F podemos añadir en su inventario. En su inventario vamos a poder meter artefactos, sí señor, artefactos, cosa que no se puede hacer con ningún otro animal. Podemos meter artefactos, pero es que lo mejor no es eso, es que podemos repetir los artefactos. Podemos meter los mismos artefactos hasta 2, 3, 4, 5 veces, cosa que no se puede hacer ni en nuestro cuerpo.